El oxígeno oscuro, un nuevo misterio en las profundidades marinas. Científicos descubren una nueva fuente de vida en el fondo del océano. ¿Sabías que en las profundidades del océano, donde la luz del sol nunca llega, se está produciendo oxígeno? Y no, no se trata de las plantas marinas que conocemos, sino de un proceso geológico totalmente distinto que ha desconcertado a los científicos de todo el mundo. El oxígeno oscuro, un descubrimiento sorprendente. En los últimos años, un equipo de investigadores ha realizado un hallazgo que está redefiniendo nuestra comprensión de la vida en la Tierra. La producción de oxígeno en las profundidades marinas, lejos de cualquier fuente de luz. Este fenómeno, al que han denominado oxígeno oscuro, se produce gracias a una reacción química entre el agua de mar y ciertos minerales presentes en los nódulos polimetálicos, unas formaciones rocosas ricas en metales que se encuentran en el fondo marino. El descubrimiento inicial de este fenómeno se atribuye al año 2013. Fue en ese año cuando el científico marino Andrew Whitman y su equipo, mientras realizaban investigaciones en la zona Clarion-Clipperton del Océano Pacífico, detectaron por primera vez niveles inesperados de oxígeno en las profundidades marinas, lejos de cualquier fuente de luz solar. Sin embargo, es importante destacar que la comprensión completa de este fenómeno y su relación con los nódulos polimetálicos se ha desarrollado a lo largo de varios años, con estudios posteriores que han profundizado en los mecanismos químicos involucrados y las implicaciones de este descubrimiento. Métodos para detectar el oxígeno oscuro en las profundidades marinas. Detectar oxígeno en las profundidades marinas, especialmente en un entorno donde se esperaría encontrar condiciones anóxicas, sin oxígeno, requirió de una metodología bastante precisa y sofisticada. Los investigadores utilizaron una combinación de herramientas y técnicas para llegar a esta sorprendente conclusión. Sensores de oxígeno altamente sensibles. Se emplearon sensores especialmente diseñados para medir niveles extremadamente bajos de oxígeno disuelto en el agua. Estos sensores debían ser capaces de operar a grandes profundidades y resistir las altas presiones del fondo marino. Muestreo directo. Se tomaron muestras de agua del fondo marino en diferentes puntos y a distintas profundidades. Estas muestras se analizaron posteriormente en laboratorios para determinar con precisión la concentración de oxígeno. Experimentos in situ. Se realizaron experimentos directamente en el fondo marino, utilizando cámaras de incubación y otros dispositivos para simular diferentes condiciones y medir la producción de oxígeno en tiempo real. Análisis isotópico. Se analizaron los isótopos del oxígeno presente en las muestras de agua para determinar su origen y descartar posibles contaminaciones. Gracias a esta combinación de métodos, los científicos pudieron confirmar que la producción de oxígeno en las profundidades marinas era un fenómeno real y no un error de medición. ¿Cómo es posible que se produzca oxígeno en la oscuridad? Tradicionalmente, asociamos la producción de oxígeno a la fotosíntesis, un proceso realizado por las plantas que utiliza la energía solar para convertir el dióxido de carbono y el agua en glucosa y oxígeno. Sin embargo, el oxígeno oscuro se produce a través de un mecanismo completamente diferente, conocido como electrólisis. En este proceso, una corriente eléctrica descompone el agua en hidrógeno y oxígeno. En el caso de los nódulos polimetálicos, la energía necesaria para esta reacción proviene de la interacción entre los minerales y el agua de mar. La minería submarina. La presencia de nódulos polimetálicos en el fondo marino ha despertado un gran interés por la minería submarina. Estos nódulos contienen valiosos metales como el cobalto, el níquel y el manganeso, que son esenciales para la fabricación de baterías y otras tecnologías limpias. Sin embargo, la explotación de estos recursos podría tener un impacto negativo en los ecosistemas marinos y en la producción de oxígeno oscuro por la fragilidad de los ecosistemas marinos. Los ecosistemas de las profundidades marinas son extremadamente frágiles y poco conocidos. La explotación de los nódulos polimetálicos podría alterar estos ecosistemas de forma irreversible. ¿Por qué es tan importante este descubrimiento? Este hallazgo tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la vida en la Tierra y los orígenes de nuestro planeta. Una de las teorías más aceptadas sobre el origen de la vida sugiere que ésta surgió en los respiraderos hidrotermales, unas fuentes de agua caliente que se encuentran en el fondo marino. El descubrimiento del oxígeno oscuro refuerza esta hipótesis, ya que sugiere que las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida podrían haber estado presentes en las profundidades marinas mucho antes de lo que se pensaba. La exploración espacial. El descubrimiento del oxígeno oscuro tiene implicaciones fascinantes para la exploración espacial y la búsqueda de vida extraterrestre. Si podemos comprender los mecanismos que permiten la producción de oxígeno en las profundidades marinas, podríamos desarrollar tecnologías para producir oxígeno en otros planetas, como Marte. Esto sería crucial para establecer colonias humanas en otros mundos y explorar el espacio de manera más segura. Búsqueda de vida en otros planetas. El descubrimiento del oxígeno oscuro sugiere que la vida puede surgir y persistir en condiciones extremas, como las que se encuentran en las profundidades marinas. Esto amplía las posibilidades de encontrar vida en otros planetas, incluso en aquellos que no cumplen con las condiciones que tradicionalmente se consideraban necesarias para la vida, como la presencia de agua líquida en la superficie y una atmósfera rica en oxígeno. Exploración de exoplanetas. El oxígeno podría ser un biomarcador, es decir, una señal de la presencia de vida. Al buscar planetas similares a la Tierra alrededor de otras estrellas, los científicos podrían buscar la presencia de oxígeno en sus atmósferas como una posible indicación de la existencia de vida. En resumen, el descubrimiento del oxígeno oscuro nos muestra que el universo podría estar lleno de sorpresas y que la vida podría ser mucho más abundante y diversa de lo que imaginamos. Este hallazgo nos invita a explorar nuevos horizontes y a replantearnos nuestras ideas sobre la habitabilidad de otros mundos. El cambio climático. El oxígeno oscuro podría jugar un papel importante en la regulación del clima de nuestro planeta. Al absorber dióxido de carbono, estos procesos podrían ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. ¿Qué desafíos plantea este descubrimiento? A pesar de su gran potencial, el descubrimiento del oxígeno oscuro plantea numerosos desafíos. La fragilidad de los ecosistemas marinos. Los ecosistemas de las profundidades marinas son extremadamente frágiles y poco conocidos. La explotación de los nódulos polimetálicos podría alterar estos ecosistemas de forma irreversible, afectando a la producción de oxígeno oscuro y a la biodiversidad marina. La necesidad de más investigación. Aún queda mucho por aprender sobre el oxígeno oscuro y su impacto en el planeta. Se necesitan más investigaciones para comprender a fondo los procesos químicos involucrados, la distribución geográfica de los nódulos polimetálicos y las posibles consecuencias de su explotación. El descubrimiento del oxígeno oscuro es un hito en la historia de la ciencia. Este hallazgo nos muestra que la Tierra es un planeta mucho más complejo y dinámico de lo que imaginábamos y que la vida puede surgir en los lugares más inesperados. Sin embargo, es fundamental que abordemos este descubrimiento con cautela y responsabilidad, garantizando la protección de los ecosistemas marinos y el desarrollo de tecnologías sostenibles para la explotación de los recursos submarinos. En definitiva, el oxígeno oscuro es un nuevo aliento de vida que nos invita a explorar las profundidades del océano y a reimaginar nuestro lugar en el universo. Deja un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.